Sábado, Mar Rendón. No esperaba llegar tan lejos. Creo que en todos los capítulos cuando era la exclusión yo era así. Desde aquí llegué. Cantante y compositora ecuatoriana. No puedo escuchar esa desafinación terrible. Eres tremendamente crítica contigo. Ella me enseñó todo lo que sé. Sus mayores secretos. Entre 7 a 10 años sufrí muchísimo bullying y me afectó toda la vida. El Juzgador en Red. Sábado, 9 de la noche. Tele Amazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA.